Esa noche, la cumbia, zapuesana desmadrosa Eso es, siempre estamos Y esa noche agarra tu pareja, se llama, se titula La cumbia, zapuesana desmadrosa Para que vuelen la calco, para que vuelen la escala Ahí está para el patrón Suéltala Ahí está Zapuesana Desmadrosa Para la central, son de la TV Ya está grabando La central Son de la TV Vamos a bailar Zapuesana Desmadrosa Para todos los desmadrosos Para el escandaloso Y se ve que es un santo el cabrón Ahí está Cantea que movilizamos al timbal Para banda, angelitos, sin amor Efe, la presencia, venimos a apoyar Para marquitos, goku El chimpa Eso es, siempre estamos Efe con el timbal Zapuesana Zapuesana Desmadrosa Desmadrosa A esa Y esa noche Osa Vila, dice Esa noche Real cuadrilla Real tipisila A esa Zapuesana Desmadrosa Para todos los patrón El patrón Y hasta que te digas A esa Balazón El patrón Eso es, siempre estamos Zapuesana Para el escandaloso Y el patrón Para los zapatos de Gicharol A esa Vamos a bailar Para perros el mal Para perros el mal Ya está presente Perros el mal Lo con el timbal Esa noche Perros el mal Hoy Esa gran ocasión Continuamos Para que todo el mundo baile Ahí te va Esa noche Vamos a bailar Y esa noche Agarrando pareja Vamos a bailar Se llama Se titula La cruz De la zonada Y el tambor Ahí te va Agarrando pareja Paraそうだ Para el ladón Para el mal Esa Para el mal Para el mal Para el mal Para el hal Para el mal Vamos a bailar Uno Y la Y saca los brazos prohibidos Lumpia de los espíritus para la banda de Coquizanza ¡A esa! ¡Vamos a bailar! Lumpia sonar el amor ¡Esta noche! ¡Vascalas de Alcalco! ¡Vamos a bailar! 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 Para Gary, que bueno Quillo Todos de las calas, siempre Siempre Timbal El Diablo de Toluca Vamos a velar Ya se vele, ya se vele Esta noche, el sonaje y el tambor Vamos a velar Para todos de las siete Todos los espaldas Vamos a velar Que lindo sonreír Ante las de César Siempre conmigo en el sueño Mantener una relación Sonedera de corazón Único auténtico Para que renos y aquí Mis chamacos Del barrio Y la chica de Romanación Hasta la matamora Barrio Bajo El Pillo Y Nacho Elbacha Ya está presente Para el abu y el chispa Que vamos a ver Van descando el pájaro Van al temor El chivo Amejarro y el tigre El mamada El mamada El pincu Vamos a velar Dice Suena 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 Vamos a velar Vamos a velar Vamos a velar Venga el sabor El mariano El mariano Aronas La besa es para El chabelo El chabelo El barrio El sanloche Baranelli El chardas Vamos a sabre Cremas Pueblo de Jesús Nos presenta Nos acompaña Pueblo de Jesús Para el sanloche Para el sanloche Para el sanloche Sale Barriol de Piscila Para las familias Cervantes Y todos los rookies Vamos a velar Para Mila Para Damián De Jesús Y al presente En los mejores eventos No diga el maño El más sabroso Esta noche Para San Damián De Jesús Vamos a velar Para el sanloche Gupia, 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 gupia Gupia, gupia Sale Y el puño Y el puño Lecha arriba Balarneal de Piscila Vamos a bailar Vamos a bailar Para real Para dos metros De puro sabor Dos metros De puro sabor Balarneal de Piscila Balarneal de Piscila Balarneal de Piscila Y terceros lichos Sin cerebro Para los escatos De Guamantla Fuervos de San Pecho Menos del Mar Y todas las bandas De Morelos Ya presente Para la bola Niño Y piscila El negro Para todos El mar El robo Las hermanitas El bobón Lagarto Para el guacha El coru Y el spider El calaco Vamos a bailar Me llama Y esta noche Queremos dedicarse Tengo especialmente Para toda la fleximanía Esta noche Se llama Se titula La cumbia De las palomitas De maíz El grupo Super T Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia Palomitas del sabor Grupo Vicente Saca la vela Saca los vatos Revidos Paladón del Maggi Paladón del Maggi Paladón del Maggi Paladón del Maggi Para la central Solidar TV Ya está grabando Vamos a bailar El polluto de ayer Esto es un pan TV Paladón del Maggi Para niños malditos de silencio Puti, pandita Cáscaras, santo Acontecemos de Toluca De zapasito Niños sin amor El Pichi Para Jal Para Chelo, Tudi El Arlo Loma Olimpí de Salinas Para niños sin amor Vamos a bailar Esta noche las palomitas del sabor En la cumbia poblana Mi cien cien Cumbia, 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 cumbia Saca la vela Ahora Antes de salir de mi casa Bendito como mano Llévate un rosario Para que se entre a todos los barrios Esta noche el San Martín Notario Para Morrisos Regalos Capesendes Para el Yosho Piso Para el Xavi Echendo para el Margaro El Marmota El Chompa Vamos a ver Esta noche Para todos de las 7 Para todos los esparta Vamos a bailar Las malvitas De el sabor Cúsicas de Puebla Para el mundo Grupo Vicente 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 Vamos a bailar El Cholo Lalo El Cholo Lalo Salinas Candelita Dumi Palama Oliver El Varas Vamos a bailar Olímen El Varas El Varas Reños y el Amor Reños y el Amor Vamos a bailar Esta noche Sistema Leñal Baker Sound Dórigan Making A esa Música 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Esta noche basa de música, de música modificada. ¡Vamos a bailar una cumbia guatecumbia! Para el patrón. Especiales para los foquitos. Los chuntos, las puras secciones. Los chuntos. Son de la bomba. Para Dorian Maggi. Y los 2.5. Metos de puro sabor. Metos de puro sabor. Son de la bomba. Para los foquitos. Y los chuntos. Una sección. Cuarta sección. Para la cuarta. Mira esta base toda, no hay también sin duda Cuando escucho la punta, la negra se aleja Para aceptar el sonido de la TV Dame la punta, la mano en la ciudad Es una ochentor y el magic Que anda bailando pasados Y los dos metros de puro sabor Regla Juana se aleja Vamos a bailar En mi casa en la esquina En la esquina Tocavira Aquellos de la Pazuela Chamocos desmadrosos, entreticos, jorebes Para César Hugo Para Ángel Oscar Nacho Eric Dumbo Pequeno Cesarín Para Huesitos el Peque En Cheque En Cheque Chato para Casco Bigotes En Toque para Coya No te escucho la Lole Gatti En Sorrillas Alex En Piclo Palachita Huesitos del Respeto En Chepeto Cuando bailo la Y anda bailando pasados Esta noche para Capó Capó La negra Y ahí en el más grandote Dorilla El más sabroso Capó Ya presente En los máximos eventos Juzgando, juzgando Dice Venga sabor Palastro de los activos Se ve Esta noche para Otro cachito para Dorian TV Ahí te va Sale Eso es un placer Y voy a volverte a ver Para Banda Perros El más Ahora con la banda de antaño Oye toda la vida Con el timbal Dice Vamos a bailar Para Los otros activos se ve Los otros Los otros Los otros activos Los otros activos se ve Ahí está Vamos a bailar Próximo 15 de Junio Sacó Ves a los Los otros Hacia la invitación Dice Vamos a bailar Esa noche para Picanel El Rodo Ahora si está trabajando Ahí va Oye Si un timbal Dice Y yo Mandio Cisengo Para Puti Xavi Bandita Caso para Suricata El Gato Roña Salave Chivo Cepillo Para Alex El Pluma Siempre Timbal Bono Calibre Cincuenta Dice Senta 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar